Esta es Radio Tiempo Colombia, a través de www.radiotiempo.com.co Estamos a esta hora con una gran estrella que nos ha regalado muchas emociones y muchas canciones. Él es Ricardo Montaner y a la gente que está aquí le pido que por favor... Es un aplauso. Ricardo, bienvenido a Radio Tiempo. Una vez más. Estoy contento de saludarte, aparte muy agradecido porque allá en Cali la gente me quiere mucho y yo los quiero mucho también. Cali es como la plataforma inicial de mi llegada a Colombia. Cuando yo era un muchacho con muchos sueños de ser artista y de que se conociera mi música, vine a Cali a cantar en el Festival de la Caña de Azúcar en la Feria de Cali. Y eso comenzó... Ahí comencé a recibir los primeros cariños colombianos, ¿no? Así que me da mucha alegría saludarte. Qué bueno. Ricardo, a veces uno piensa que solo tendría que agradecer por las cosas grandes, impresionantes, monstruosas de la vida. Y de pronto deja de agradecer esa cosita pequeña de poder disfrutar de un buen vaso de agua, del beso de los hijos, del abrazo del amigo. Agradecido por lo grande y por lo pequeño también. Sí, lo que pasa es que yo siento que uno empieza a apreciar las cosas grandes cuando en realidad en lo pequeño eres feliz. O sea, cuando a ti te pasan detalles pequeños en tu vida que te hacen sentir felicidad, eso muy probablemente ejerce mayor influencia en ti y en tu bienestar que una cosa inmensamente grande. No sé a qué te querrás referir cuando hablas de lo gigantesco. No, agradecer por llenar un estadio y agradecer por cantarle a tres personas que también se sienten tocadas con una canción. Sí, es probable. Lo que pasa es que puede ser un acontecimiento igual de bueno cantarle a esas tres personas, ¿no? Que cantarle al estadio, como tú dices. Bueno, hablamos de No te vayas. La canción que en este momento está... Está sonando en todas partes en Colombia. Sí, sonando muy bien. Háblanos de ella. Mira, no te vayas en la historia de un tipo que es capaz de... Le dice a ella que es capaz de renunciar a que le diga te amo o a que baile con él. Él le dice cómo es posible que tú estés pensando en irte si yo soy el que frota tu espalda. Soy tu frazada caliente. O sea, cómo tú a estas alturas de la vida te vas a ir. O sea, entonces, él dice yo soy capaz de lo que sea, inclusive de que no me quieras, pero no te vayas. O sea, yo te pido que no te vayas. Siento que... Se renuncia un poco, se renuncia un poco al amor propio. Pero por eso, el tipo está renunciando inclusive a su propia dignidad, pues. A su propio amor propio, como tú dices. Entonces, es como que una... Una fotografía de un amor en decadencia muy grande. Un tipo que tiene que soportar hasta el hecho de anularse el mismo por el amor de... O por verla al lado tuyo, porque ni siquiera es por el amor de ella. Es lo único que quiere sentir su presencia ahí. En este nuevo álbum está, una vez más, la participación de tus hijos. De Ricky y Mau. En el tema de producción, en el tema de letras. La foto es cuál? Llega Ricky o Mau o los dos con la guitarra, el piano, te cantan algo. Tú les dices, ¿y por qué aquí no le cambiamos esto? ¿Y por qué esta palabrita acá no le ponemos acá? ¿Por qué la melodía no la echamos hacia este lado? Normalmente, de las palabras me encargo yo. Normalmente yo escribo todo lo que es letras. En alguna oportunidad hago letra y música como en dónde estará. Pero a mí me gusta reunirme con coautores. Con compañeros que también hacen música. Entonces, yo creo que esa mezcla nos da la posibilidad de no repetirnos. Me da la posibilidad de no estar parecida a esta canción en la del disco pasado. Este, y creo que en parte es un poquito un secreto para no, te repito, repetirme en lo que a composición se refiere, ¿no? Entonces, cuando llegan Ricky y Mau, como tú dices, muchas veces si llegan con una idea a tararearla. Muchas veces parte la idea ya, estando en mi despacho, en mi estudio, les puedo dar un nananana también sugerido. O Mau me dice, oye, vamos al piano un momento que te voy a hacer oír algo. Y empieza a hacer un tarareo de I Love You o de algunas de las canciones que él escribió. Y le digo, esta me gusta mucho y me gustaría llevarla hacia... Me da una canción triste. Me da una canción de abandono, de soledad. Hicimos un tema con Mau que se llama Mi Sagrada Soledad, que creo que es de los más lindos que hay en el disco. Y con Ricky me pasa algo parecido. Ricky es un poco más arriesgado. Ricky es de los que muchas veces te termina la música. Y llega ya con una melodía establecida, ya de repente grabada con un arreglo sugerido. Y es como más arriesgado en eso. Y está haciendo también muy bien trabajo, melódico. No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablarme y que bailes un vals. No te pido que me eches de menos ni hablar de felicidad. No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablarme y que bailes un vals. No te pido que me eches de menos ni hablar de felicidad. No te vayas. Cuando se permanece por más de 25 años, se da uno cuenta que no es una moda de un bailecito respetable y válido. De macarena o de cosas. Que es un trabajo sólido y es un trabajo que se mantiene. Y que la gente que te sigue, de alguna forma en este momento aún más, por conocer tu enlace espiritual, ya no sigue una moda, ya sigue también un modo de vida. Sí. ¿Se es consciente de eso, la responsabilidad que eso conlleva? Sí. Sí, soy consciente y trato de concientizarme todos los días, porque uno a través de, pues como tiene acceso a medios de comunicación, por otro lado, hoy mismo con las redes uno escribe algo que enseguida genera una matriz de opinión. Y cuando uno accede a una entrevista como esta del otro lado del radio está la gente escuchando cualquier juicio, cualquier cosa que tú emitas y eso se puede convertir en un boomerang o se puede convertir en un arma. Entonces, estoy consciente perfectamente de lo que significa cada palabra que uno dice y cuánto puede influenciar el corazón de una persona. Teniendo ya unos cuantos millones de seguidores en Twitter, revisa antes de dar a enviar, revisa si está bien, si no está bien. Sí, reviso, suele ser muy, ¿cómo se dice eso? Muy natural y a veces hasta impulsivo. A veces reconozco que hago unos retuits de cosas que no debería retuitear. Cuando a alguien no le gustó algo que dije y me vienen para atrás con cualquier cosa, yo lo retuiteo a propósito para que mis seguidores puedan ver las barbaridades que han escrito para que le caigan a ellos también, ¿no? Entonces, a veces me arrepiento por esa picardía, pero sí, reviso muy bien cuál es la línea de pensamiento de lo que pongo ahí. Estar agradecido es casi un sinónimo de estar feliz, porque es estar pleno por cosas bonitas que se han recibido y por cosas que de pronto no son tan bonitas en el momento, pero que luego se da a uno cuenta que así tenía que ser. Pero veo que hay dos títulos en el álbum que hablan del llanto. Mar de llanto y llanto agradecido. ¿Qué hace llorar a Ricardo Montaner? Mira, yo le comentaba a una periodista hace un rato que todo lo que tenga que ver con los sentimientos familiares me ejerce una especie de emoción muy particular. Hoy, por ejemplo, fue el primer día de colegio de Antonella. Antonella tiene cuatro años. Y hoy la moda en los Estados Unidos es que a los niños, ya al año y medio, dos años, ya los mandan para el kinder, para el colegio. Y tanto con Antonella y con el resto de los, con Ale, que también está de cuatro años, nos resistimos un poco a que vayan de tan temprana edad al cole, cuando lo que más necesitan es estar al lado de sus papás y de sus abuelos la mayor cantidad de tiempo posible, porque ya va a venir la época en que ellos estén cualquier cantidad de horas en el colegio. Nosotros creemos firmemente en la estimulación temprana, en que luchamos. Tienen que estar los primeros años de su vida pegados a su mamá, a su papá y a sus abuelos. Pero hoy era el primer día de Antonella y había que acompañarla en eso. Yo la acompañé a través de mi teléfono, de la manera que pude. Y me fueron mandando secuencias de lo que fue dejar a Antonella en el colegio, junto con Ale, que ya tenía días y por supuesto Ale no iba a llorar ni nada. Entonces, Antonella fue un mar de llanto, como dice el disco. Lloró desde que la dejaron hasta que la fueron a buscar. Y eso fue algo que fue como, se convirtió en el acontecimiento familiar del día, ¿no? Y todos empezamos a girar. Tenemos un grupo en el WhatsApp que se llama Los Montaner. Y en ese grupo, luego les doy para que se metan. Luego, en ese grupo, pues nos contamos todo lo que tiene que ver con todos nosotros. Y Antonella ocupó los, digamos, los titulares durante la mañana. Y ese tipo de cosas a mí me causan una emoción especial y me predisponen al llanto emocionado. Ese tipo de cosas. O que tu hija, como el caso de Evaluna, mira, el lunes de la semana que viene yo voy a estar en el screening, el primer screening que se hace de la película donde acaba de estar Evaluna trabajando. Es una película para los estudios Warner y GM y todo eso. Y para nosotros es un gran acontecimiento, aunque lo que tiene es un papel muy corto. Pero vamos al screening y vamos a la alfombra roja el 30 de abril, como si en verdad Evaluna fuera Sofía Vergara, que es la protagonista. O sea, ¿entiendes? Todas esas cosas me predisponen al llanto, a la emoción. Ricardo, eres grande. Qué bien. Bienvenido a Colombia, tu país también. Gracias, amigo. Y bienvenido a Radio Tiempo. Gracias. Gracias. Muy amable. Saludos a Cali. Eso. Ok. Hola, soy Ricardo Montaner y estoy en Radio Tiempo contigo. No te me muevas de ahí. Radio Tiempo y yo vivimos el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos. Radio Tiempo y yo. Espectacular. O sea, me siento, de verdad créeme que me siento muy privilegiado. No te vayas. Es la canción que en este momento está sonando fuerte en el sistema Radio Tiempo en Colombia. ¿Qué haces? Vale, vale. Ah, entonces lo haces. ¿Qué haces? No tenía agua. Muy bien. Ah, bueno. Sigue, te vas igual, ¿eh? Bueno. Este me salió artista. Este lo voy a recomendar. No. ее, me salió artista. No.